Es la ley que regula la parte de delitos contra el maltrato animal, donde se estipula la parte penal. Hay sanciones y hay penas, y la modificación, que es la parte positiva de la modificación, es la elevación de las penas. Se están elevando, digamos, porque la pena anterior era hasta tres años, que era de ejecución condicional, y se están modificando y pretendiendo aumentar esas penas. ¿Qué vendría a ser la parte positiva? La parte que no es positiva de esa ley, y la que estamos luchando, proteccionistas a nivel nacional, es el tema de la vivivicción, que son los experimentos en animales, el tema de la atracción a sangre, que es muy importante, porque todo el mundo ve cómo sufren, digamos, los caballos, y más que nada, el tema de buscar una modificación que ampare a una generalidad de animales, y no solamente lo que vendría a ser perros y gatos. Entonces, si bien es una lucha constante, porque dicen que hay gente que vive de la atracción a sangre, pero bueno, lamentablemente es un delito, y si tenemos que guiarnos por lo que la gente vive, también vivían de las carreras de galgo, y sin embargo, logramos obtener una ley que, digamos, que prohíba las carreras de galgo. Entonces, lo ideal es hacer, la vez que tenemos la oportunidad de tener una modificación de la ley, que esa modificación sea positiva, y que pueda dar un marco legal más amplio para la protección de los animales. Por ejemplo, también establece que se puede dejar de alimentar o de tomar agua a los animales en circunstancias que lo ameriten. O sea, la verdad que no sé en qué caso, excepto una cirugía programada con 12 horas de anticipación, no sé qué otros casos se podría ameritar no darle alimentos a los animales. queremos también aprovechar de que sea totalmente amplia la ley. O sea, el tema, por ejemplo, también de donde está el tema de las gallinas, de las vacas, que sea un poco, que se cumpla con la normativa con respecto al maltrato animal. ¡Gracias!